Este sábado 19 de octubre se llevará a cabo en el Coliseo Ignacio Rosero, ubicado en el barrio Palmira, una chocolatada por una buena causa que tiene un objetivo profundo para la construcción de la iglesia del barrio Palmira. Estamos invitando a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que mañana asistamos al gran Coliseo Ignacio Rosero, donde tendremos nuestra chocolatada. ¿Cuál es el objetivo? Como toda la comunidad de Barranca Bermeja sabe, estamos arreglando nuestro templo. Eso que vamos a recoger ahí como bono de solidaridad va a ser para seguir construyendo nuestro templo. Este evento profundo dará inicio desde las 7 de la noche y finalizará a las 10 de la noche. Durante el transcurso de esta chocolatada se realizarán diversas actividades de integración, actos culturales. Las personas que deseen participar pueden adquirir su boleta al número telefónico que ven en pantalla. El valor de la boleta, el bono solidario es de 5 mil pesos. Comenzamos a las 7 de la noche hasta las 10 de la noche y vamos a tener el chocolate, actos culturales, premios, regalos. Va a haber de todo ahí, por eso estamos invitando a toda la comunidad para que asista, sin excepción. Allá todos como cristianos, católicos, a decir aquí estamos y vamos a apoyar nuestra obra de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. La comunidad de Barranca Bermeja está convocada a participar y compartir este sábado 19 de octubre de una chocolatada para aportar al templo del barrio Palmira.